Una coca Una coca Una coca Una coca Una coca Una coca En la sed que morir Nuestro amor de la cura Debo de existir Tal vez un poco arde Por nuestro gran cariño Nunca volverá una copa y más Es la ley de la vida En la sed que morir Nuestro amor de la cura Debo de existir Una copa y más Tal vez un poco arde Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa y más Una copa y más Una copa y más Una copa y más Una copa y más